Hola, hoy es el 23 de diciembre y nos encontramos en casa de mi suegra. Aquí normalmente empiezan como que, podría decirse ya, a celebrar la Navidad desde el 23 de diciembre porque hoy empiezan como con la preparación de todos los platillos que se van a cenar mañana con toda la familia. A mi esposo le gusta mucho estar con sus papás este día porque pues le toca probar primero de todo, no hacen albóndigas, hacen una pierna de jamón de puerco, etcétera, etcétera. Entonces ahí les voy a estar mostrando más o menos cómo está la cosa. Y aquí a mi espalda hay una estrella. Es común ver estas estrellitas en casi todas las ventanas aquí, en los departamentos y en las casas durante esta época del año. Y de hecho creo que Islandia también adoptó esta tradición. Se la copiaron a los suecos por Ikea, ¿no? Que, pues bueno, está en muchas partes del mundo. Entonces en Islandia también me parece que se ven las luces así en la ventana. Y ahorita les muestro un poco más porque mi suegra tiene muchas cositas de Navidad. Y otro tipo como de estrellita. Este no lo había visto. Pero mi suegra tiene estas decoraciones desde hace muchos años y por supuesto la orilla del balcón con sus luces. Aquí está Luna que quiere salir pero no va a ningún lado porque hace frío. Bueno, para nosotros, para ella no. Estos no los veo tan frecuentes pero así como coronitas. Con luces también en algunas ventanas. Aquí está el otro balcón. Qué casual, Luna quedó encerrada. Aquí, mira, porque aquí hay comida. Y como hace mucho frío, se siente mucho frío ahora mismo. Aquí ponen las cosas de enfriar. Aquí están las Coca-Colas, las chelas, los shots. Ah, esto es para mañana. Saben horrible. Y los suegos también piensan que saben horrible pero más que nada por tradición. Lo beben durante la cena. Cantan, tienen varias canciones que son solo para este día. Y van tomando conforme cantan. También lo hacen en verano. Y estas son unas albondritas. Más luces en la ventana. De estas solamente he visto en muy pocas casas como que son modelo más antiguo. A ver si después les puedo poner una foto de las que tengo yo. Más modeladas. Estas están más bonitas, pienso yo. Y esta flor que les gusta mucho en estas épocas, amarillas. También los cuatro, cada fin de semana antes de Navidad, empezando del cuarto hacia el de Navidad, van prendiendo una veladora. Entonces, normalmente la familia de mi esposo hace una cena en el cuarto fin de semana antes de Navidad. Y esta vez no podemos venir porque nos enfermamos todos de gripe. Y así. Entonces mañana se va a prender el último. Mi suegra aquí tiene su colección de santacloses o tontas le llaman. O sea, los monitos estos así con el bigotín, sin ojos y la nariz, su burrito rojo. Una persona en medio de la calle en la que te accidentas. Y esto es aquí de madera también. Mi suegra también estaba diciendo el otro día que no sabía si poner o no el nacimiento porque aquí ya casi todo se ha matado. Y ya pues lo puso porque dice que es tradición de muchos años. Y el árbol de Navidad. Dice Cristian, mi esposo, que la mayoría de las familias tiene árbol natural. Pero mi suegra es alérgica al pino. Entonces por eso tienen este de plástico. Pero se ve bonita, ya tiene mucho tiempo. Y aquí ya están los regalos. Que yo por ahí digo que a lo mejor el perro chiquito viene a firmar por aquí en la noche cuando todos duerman. Pero mi esposo le dice que no. Espero que tenga razón. Mi suegra aquí tiene más monitos. Y por ahí mi padre tiene al fondo la serie de Vicente Fernández. Eso es lo que escuchan por ahí. Y me acaba de dar mi suegra un regalo extra porque encontré un termómetro para carne que andaba perro chiquito. Dijo el que lo encuentre se lleva un regalo extra que tengo por ahí. Y pues lo encontré. Y Luna aquí revisando la cocina porque ahí están las albúndigas y el jamón. Se andan peleando por ese hueso desde hace rato. Aquí mi suegro está preparando. Está hirviendo papas. Y tiene aquí esta salsa. Para las albúndigas. Que las vamos a comer. Oye, mañana. Es que ellos nada más se comen como tocino o piel de pollo que trae por ahí enredado. Y luego los dejan así aventados por todo el departamento. Entonces después llega aquí la señorita pescándolos y comiéndoselos. Estos son diferentes también. Y Luna tiene su colección de Santa Claus y por así decir los duentes o lomos. No sé. Y yo por ahí también le traje otro. Y aquí está el jamón y las albúndigas calentándose. Y dos termómetros. El nuevo y el perdido. Me parece que es especial. Aquí está el rey de la casa. ¡Mile! ¡Mile! No le gusta la cámara. ¡Váese, bubén! ¡Váese! ¡Hola! Ya vamos a empezar a cenar. Aquí están las papas y las albúndigas que cocino mi suegro. Y la salsita para las albúndigas. Y unas cervezas. ¡Propeche! ¿Y qué es zanahoria? ¡Murater! ¡Murater! ¡Horror! Cristian y yo tenemos aquí un boleto de lotería porque también es tradición sueca, el 23. Lo pasan por televisión. Si ganamos, nos vamos a retirar. Yo compré una casa. Si no ganamos, pues ahí nos vemos en el trabajo. Muchos suecos así se sientan el 23 a ver quién gana de la lotería. Bueno, el premio es desde un coche, millones, viajes, a lugares soleados. Gana desde tu casa. Ya está el jamón que tardó 3 horas en el horno para estar listo. Y ahora lo ganan con mostaza. Y aquí hay diferentes tipos de pago. Este es navideño. Tiene como especias. Nada más lo venden en esta época del año. Yo para avisar. Pues ya se acabó la cena y todo. Estuvo muy rico. Algo que nos acaba de sacar de onda es que ahorita estamos a menos 9. Hace mucho frío. Y hay nieve. Y mañana el pronóstico del tiempo dice que vamos a estar a 6 grados y va a llover. A partir de la una de la tarde. Bueno, tuve que salirme porque una hace mucho calor y otra está todo el caos con la familia. Acaban de llegar a mi cuñada con sus hijos y los perros se volvieron así locos, ¿no? Entonces van a ser 5 perros celebrando Navidad con nosotros este año. Mi cuñada tiene dos perras grandes. Una es un pastor blanco y la otra es una pastora, cruza de pastor blanco con pastor alemán. O sea, están grandotas las dos, bien trabidas. Miren, ahí viene una. Nova. Hola, Nova. Nova. Hey. Y acá viene Luna. Es la mejor amiga de Luna. Hey, no ves. Y cada año, el 24 de diciembre a las 3 de la tarde en punto, los suecos se sientan a la televisión a ver al pato dronado. O sea, sin falta, es como religión. Y cada año transmiten exactamente el mismo programa. Se lo saben de memoria, pero eso no importa. Ellos lo tienen que ver. Entonces, ahorita mi cuñada llegó un poco tarde porque empiezan a las 3. Ya son las 3.20 casi. Pero sí, o sea, así empieza la celebración de Navidad oficialmente. Mi suegra dice que ella nunca se ha sentado a verlo completamente porque siempre andan preparando la cena y todo lo demás. Mi suegro dice que él no está interesado. Está bien, él se queda en la cocina. Y yo pues lo vi la primera vez y después como que digo, bueno, pero pues ya lo vi. Pero bueno, de todas maneras me voy a sentar ahí un ratito con ellos a ver qué onda. Y ya pues así empieza la celebración navideña oficial sueca. Anoche estábamos a menos 9 y había nieve. Ahorita estamos como a 4 o 6 grados y está lloviendo. Entonces la nieve se va a ir. Nos duró muy poquito el gusto de la nieve aquí. Ahorita estaba diciendo a mi cuñada que dejó a la otra perrita en el coche porque es muy traviesa. Es cachorra todavía, tiene como 8 meses y no pueden con ella. O sea, que si ve algo así en la mesa se lo roba y todo. La otra es muy bien portada, está muy bien portada, pero esta no. Entonces mejor la mantienen en el coche y le van a ir a dar vueltas durante el día porque pues aparentemente nadie puede con ella y terroriza a los pequeñines de mi suegra. Aquí empiezan con las chucherías, están más papitas y como chetos. Y estas tacitas chiquitas, muy coquetas, que seguramente compro mi suegra, son para el vino caliente, el globo, con almendras y pasas. Hay algo más en el horno. Aquí costillas que le digo a Cristian que yo no me acuerdo de que antes hayamos cenado costillas de Navidad, de puerco, pero pues bueno, a un ratito. Ya preparé el globo con pasitas y nueces. Salud. ¿Eres un poco? Porque si está me de cuartel. Aquí quedó ya la mesa, somos 10 personas. Todo en plata, blanco y rojo. Obra de mis súbditos. Y ahora sí ya están todos, todos los regalos. Son regalos para un intercambio que hicimos y también que vamos a hacer. Y también como para un juego. Ahí vengo otra vez al frío porque tengo mucho calor ahí adentro y como estamos todos, sí. No, pues este año le salía de ver muchos videos porque lo que ha sido octubre, noviembre y diciembre, pues me la he pasado así enfermilla. De hecho nos dio, nos resfriamos dos veces en lo que va ahora de diciembre. Y todos. Entonces se cancelaron varias actividades que tenía planeada. Teníamos boletos para ir a Liseberry, el parque de diversiones de Gotemburgo, que por ahí ya les dejé un video al respecto. Y porque ahora en diciembre es cuando decoran más bonito. O sea, es mi época favorita para visitar el parque. Tienen un show como de patinaje sobre hielo. O sea, todo así súper, súper bonito. Y la decoración también hermosa. Pero pues no, nos engripamos y se canceló todo. También iba a venir a celebrar mi cumpleaños aquí con la familia de mi esposo. Pero no se pudo, nos enfermamos. No, no, no. O sea, es que han estado tres virus en lo que va esta temporada de invierno, que es, bueno, el COVID y también está la influencia estacional y otro virus que me parece que es el de la tosferina. Y no soy la única que piensa que hace mucho calor porque, miren, ya llegó aquí. La señorita también, a ver qué onda. Entonces, pues sí, ha sido un año bastante interesante. Pero pues acabando bien. Eso que es lo importante, ¿no? Y en familia. Y ya les salgo a deber videos para el próximo año, entonces. Aquí están las chicas guapas ya con todo el espíritu navideño. Luna y Nova también por acá. ¡Viva! Aquí está Nova con su trajecín navideño. Bien. Y para los chiquitines no compré nada porque luego no se dejan poner nada y luego me mueran. Era mierda. Y aquí ya está aterrorizada por las grandotas. Este le llaman Prince Corn. O sea, como... Este es raro, si lo traduzco directamente son como las salchichas del príncipe. Da un poco horror por ahí. Por acá. Y con la ropa. Aquí está el caviar. ¿Viste ni yo nada? Mi señora está preparando por acá. No, no, no. Los huevos cocidos. ¿Es Dill? ¿Es Dill? Y una llorita que le llaman Dill? ¿Por qué lloró? Luna. Hola. Hola. Super feliz porque está con tus amigos. Hola. Aquí están las albóndigas calentándose. Las de ayer que hizo mi sueño. Y me puso esta tableta para quesos. Y allá están las buscas esperando jamón. Esta es una mermelada de yortron. No sé cómo se traduce yortron. Yortron. Pero es una fruta que crece solamente más al norte. Así en el bosque. Es muy cara. Entonces, aquí hizo como una mezcla de esa mermelada con algo más para comer con los quesos. Este es queso brie. Y este creo que es cheddar. Aquí parece que esto tiene... Ay, ¿cómo se llama? Betabel. La verdura roja. Esto no sé qué sé. O sea, es como para comer con el pescado. Olivas. Mostaza para acompañar el jamón. Aquí me está dando jamón pero le da desde la tabla porque ella así te avanzó. Es que aquí ha estado todo el rato. No, 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 no. Ay, voy a. Te quieres comer la tabla. Lito rooblea, pero yo no puedo crecer la sinca, así que esto debe ser un paño. Es el jamón de ayer, pero... Dejabrías. ¿Qué es lo que se lo hace? Es con laxroja. Así que se pone lax? Sí. Aunque se hace hace ejercicio con salmón. y esto es el pescado, así como conserva, crudo, les encanta, nada para mí Cristina, aquí el más pescado, nada para mí Cristina y del jamón, mi suero me explica que lo ponen en sal por dos semanas y ya después lo cocina y acá está la mostaza, para el... no sé si esto es un humillaje, o son las... ¿cómo se dice? con de bruselas, me parecen las chiquitas, con salsa acabamos de cenar y bueno, no grabé la cena porque respeto a la privacidad de la familia pero les platico un poco de cuál es la dinámica es como estilo buffet, por así decirlo, empiezan a comer las cosas frías el pescado, el salmón, los huevos cocidos, etc, el jamón y después ya los platillos calientes, las albóndigas, las costillas, el omelette y... ¿qué otra cosa era? y ya, creo que yo todo, y ya después de eso, conforme están cenando empiezan a tomarle esos shots, les llaman schnapps y cada vez que levantan la copa, cantan una canción, al terminar la canción toman, entonces... casi todos piensan que saben horrible están fuertísimos, la verdad no sé qué porcentaje de alcohol tienen se los pongo aquí en el video y... no me sé las canciones de memoria entiendo así un poquito una que otra pero pues les voy a poner aquí también como pedacitos de algunas de las que cantaron, como para que se den una idea como va estaba diciendo a mi sogra que este es el primer año en que se pueden sentar a cenar y quedarse en la mesa hasta después de las 7 de la noche dice que eso nunca pasa porque... normalmente cuando hay niños a las 7 de la noche llega Santa Claus o sea, alguna de las personas de la casa los hombres se viste como santa y va y toca la puerta y llega con la bolsa de regalos y los empieza a repartir ahí, para todos, ¿no? ahorita ya los nietos ya están grandes entonces pues ya ya son más pacientes pueden esperar hasta que... la repartición de regalos más tarde y bueno, eso es lo que estamos esperando ahora recogiendo toda la comida de todas las mesas porque mi cuñada va a ir a traer a la cachorra que hace desastre y medio entonces... dice su esposo yo no respondo ¿hay ustedes si la quieren traer o no? pero bueno, también pobrecita no se puede quedar todo el rato en el coche lleva ahí como unas 2 horas y bueno ahorita a ver qué más sucede y llegó... y llegó... y llegó... ¡Luna! ¡Dame! 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 ¿Ya abrimos los regalos? ¿Todo esto quedó por aquí, por aquí? hoy luna está asustada porque la perrita no le no le cae bien a la perrita y le ladra mucho y se saca de otros y este el postre es el risa la malta rosa la malta no sé dónde viene y ya le añadió por ahí algunas mandarinas creo que le han añadido crema batida y con la hermalada de tabuesa y aquí está el agua que le gustó mucho y este como agajero en forma de balsanita y bueno eso es todo por el día de hoy hasta la próxima